Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Amándote hasta mi final Toma mi corazón Amado mío Toma mi corazón Amada mía Toma mi corazón Toma mi corazón Ha llegado el día El corazón El corazón se regocija Amada mía Amada mía Cada espacio Cada tiempo En la alegría En la alegría En la alegría Y en el lamento Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amén. 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 Resistimos a Juan y Rocío del Milán. Un fuerte aplauso a él. A todos los partados de la Nama de México. A 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 la Nama de México. En el nombre del Padre, del Cristo y del Espíritu Santo. Amén. Para celebrar este matrimonio. De Abdejo. Y Rocío del Pilar. Ponernos en la presencia de Dios. Para que. Si vienen con la vida orgullosa. Sea en todos los días. Y sean muy felices. ¿Cierto? Vamos a reconocer que somos pecadores. Y pidamos perdón. Rezando juntos. Yo confieso ante Dios. Todo poderoso. Y ante ustedes. Hermanos. Que me acaba mucho. De pensamiento. Palabra. Obra. Y misión. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi gran culpa. Que se va a cumplir en la alianza con el lugar. Para que sea testigo de tu granidad. Aquellos. Aquellos. Son seres fortificados. En el amor. Por nuestro Señor. Por nuestro Señor. Jesucristo. Tu Hijo. En el bien reina. Por los siglos de los siglos. Amén. Toma en asiento. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro. Lectura del libro del Cielo. Feliz marido de una buena mujer. El número de sus días se suplicará. Una mujer valiente es la alegría de su marido. Este vivirá en paz todos los días de su vida. Así. Una buena esposa. Es como el premio mayor de la gobería. Le tocará en suerte a que teme al Señor. Rico o pobre. Tendrá contento el corazón. En todo momento se verá la felicidad en su rostro. Así como el sol se levanta sobre las montañas del Señor. Así es el canto de una buena esposa. En una casa bien ordenada. Como la lámpara pequeña y el candelabro sagrado. Así es. Así es un hermoso rostro. En un cuerpo hermoso. Palabra de Dios. Y al amado Señor. Lectura de la primera carta del apóstol. Santo Juan Juan. Como caballo Señor. Hermano. Propiamente que el Diosiere. Con mejor. En todo momento voy a eliminar el capítulo más excelente. Ya podría yo hablar al menos de los hombres y de los santos. Si no tengo amor no soy más que un amor. Que resuelva a uno de tus motivos que han cumplido. Yo podría tener el don de la palabra. Conocer todos los decretos que no yo saber. Podría tener una fe como para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. Podría te partir de las perigonas, todo lo que tengo que aún dejar de quemar vivo. Si no tengo amor, de nada que sí. El que tiene amor es compresivo, condadoso, no tiene guía, no presume ni sentir. No es grosero o egoísta, no se enoja ni es recoroso, no se arregla del mal de otros, no se goza por la verdad. Todo lo disculpa, crees sin límites, esperes sin límites, aguantas sin límites, el amor nunca muere. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Jesús San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un poliseo doctor de la ley preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él te dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es que me cante a Él, la parás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos los tienen la ley que eran los propietas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Abra de Jacob y Rocío de Pilar han sido recibidos en la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo les abrió las puertas para que ellos puedan, delante de Dios, manifestar tu amor sincero. entonces en ese amor sincero que hoy van a consagrar delante de Dios en su iglesia es el grande amor que es literal vivir todos los días felices uno se casa para ser feliz ¿no? por sí si no para qué no es tan fuerte en este tema de edad como para tomar estas decisiones serias y vivir todos los días felices oramos en el centro de la tierra cuando hay un tiempo sin dar toda la fiesta por la pandemia no hay que vivir ni miedo entonces oramos como estamos aquí con ustedes para que el Señor se conceda y vivir felices siempre no olviden nunca primero estar consagrando su vida matrimonial la iglesia ¿ya? la iglesia el templo es abre sus puertas el domingo de manera especial a todos los creyentes por tanto hay que dar espacio una hora para celebrar la anteparistía dominica no se olviden la oración la oración la oración la oración la palabra de Dios y también la caridad tres cuatro voces importantes la misa ¿qué más? la palabra de Dios la oración y la caridad estará el soporte estará como las cuatro columnas que sostienen todo el edificio del matrimonio si ustedes viven un poquito de cada compromiso durante su vida estoy seguro que serán muy felices que el Señor les sublime y que el amor le diera una vez más el amor sincero que hoy se manifiestan mutuamente será lo que les sostiene todos los días de su vida a partir de aquí hermanos a María Jacob y a Rodrigo de Pilar para que el Señor ante el Ministro de la Iglesia y ante esta Asamblea consagre con usted el amor que los hunde Cristo los bendice conviosamente en un nuevo sacramento a ustedes que nacen ante el Pino y los mismos los que regrese de la fuerza para que se guarden siempre juntos de dignidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio por lo tanto ante la Iglesia les pregunto sobre su intención ¿Habrá mejor todos los saberes y Rocío de Pilar en dos adultos vienen a comprar matrimonio y ser coaccionados libre y voluntariamente? Sí Sí ¿Han de elegir el estado matrimonial están dispuestos a amar y disfrutar simultáneamente durante toda la vida? Sí Sí ¿Están dispuestos a recibir de Dios amorosamente los chicos y adoptarlos según la ley de Cristo y Iglesia? Sí Sí Los tíos tienen adelante cada vez más Así que ves hay que querer contresar matrimonio algunas semanas Yo ante el Japón somos apenas le recibo a ti los cielos de mirar en los anores como mi esposa y prometo que se atrever en lo favorable con la fe con salud con enfermedad y así amarte y respetarte todos los días que se atrever en los anores que se atrever con la fe y así amarte Yo conciro de cuidar mi esposa López que arrestivo aquí a mi hija con los anores como mi esposo y prometo serse fiel en los más adorables y en los más adorables con salud con enfermedad y así amarte respetarte todos los días de mi vida este inconsecimiento que se ha manifestado actualmente el Señor se ha contado bendiga lo que Dios ha unido que el robo se vaya al hombre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Señor todo poderoso bendice a estos amigos que ha recibido la vida en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Rocío de Pilar recibe este nido y señale el amor y la dignidad a ti en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 bendice señores que y el rocío se entreguen justamente y derraman señores las gracias que tienes en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo rocío del Pilar recibe las alas como prendas de la bendición de Dios y signos de los bienes que vamos a compartir Amén 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 recibe las alas como prendas de la bendición de Dios y signos de los bienes que vamos a compartir Amén Dios Amén 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 se van a compartir y se van a vivir, superar a la dificultad que se presente, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que sean el ejemplo del testimonio de la vida del nuevo matrimonio en nuestro pueblo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los presentes, los traer nuestros demás familiares para que en esta, la suerte de este matrimonio les diera también muchísimas bendiciones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Así es todo. Vamos a recibir la próxima edad. Señor, te presentamos el pan de un vino que luego se convierte en tu cuerpo y en tu sangre para un alimento espiritual y vida de la vida. Reciba lo, Señor. Esta casita, Señor, representa el calor de nuestra familia para formar un hogar cristiano, testigo del amor verdadero y vivir en comunión con nuestro origen. Reciba lo, Señor. Representamos esta canasta de víveres que es el fruto de nuestro trabajo y queremos compartirlo con nuestros hermanos los que más necesitan. Reciba lo, Señor. Oye, hermanos y hermanas, para que el sacrificio y el de ustedes sea agradable de Dios, Padre, en todo poderoso. El Señor es que da de tus manos este sacrificio para la paz y la gloria de su nombre, para nuestro bien y entre todas su santa iglesia. Acepta, Señor, el nombre ofrecido del amor de la Sagrada y del matrimonio, ya que es el creador de esta obra, sea también tu providente protector. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Entonces, hoy veis a la ciudad que gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno, que estableciste la alianza anunciada con el lujo total de la mujer y el ritmo y el truco de la paz para que aumenten los signos de traducción por la honesta recomendada de los matrimonios santos. Por eso, por providencia y gracias, Señor, que nos concedes de modo en el fable el nacer en reyes del mundo y el renacer a reciente la iglesia por Cristo, Señor Cristo. Por eso, como santos, decimos todos los santos que cantamos el ritmo de la alabanza diciendo, Dios dice, salve. Santo es el Señor, por siempre, vivo, caro y cartera, alucinamos unidad. Aleluya, aleluya, santo es el Señor. Aleluya, aleluya, santo es el Señor. Que santifiques estos dones con la ilusión del Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando Dios ha despegado la situación voluntariamente aceptada como paz, tanto que gracias y compartió y doyó a sus discípulos y siento todo y como a todos de él, porque esto es mi cuerpo que será despegado por ustedes. Señor mío y Dios mío. El Cristo famoso ha acabado la cena y no ha calicinado de gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo y siento tome y venga todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la vida y de la vida que será reclamada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto de conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección en el Señor Jesús. Así que, Padre, al celebrar la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el mal de vida y el mal de salvación y te damos gracias porque nos hace el ritmo de sentirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos participantes del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu bienes caída por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Martín y todos los pastores que cuidan de su pueblo que llevan a su resurrección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos a Bacón y a Rocío de Pilar a quienes has concedido llegar a ti en su matrimonio que permanezcan por tu gracia en el amor futuro y la paz. Acuérdate también de nuestros hermanos que vivieron en la esperanza de la resurrección y en todos los que han muerto en tu misericordia, la Biblia nos ha contemplado la luz de tu costo en misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen, Madre de Dios, esposo a José, los apóstoles y cuando llegaron en tu amistad a través de los tiempos, merezamos por tu Hijo su Cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, potente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los tiempos de nuestros hijos. Amén. Como Hijo de Dios, que nos amamos de la edad de los santos y damos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos refieren y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. lloran. Lívanos de todos los malos, Señor, y con el cielo de la paz de nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda la población Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz desecho, mi paz es todo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino a la perecubiesca. Y conforme a tu palabra, conceda en la paz y la vida, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Si tal vez pudiera sentir que no hay otra mujer mejor que tú para mí. Si tal vez pudiera sentir que no hay otra mujer mejor que tú para mí. Te quiero tanto, 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 tanto. Te quiero tanto, 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 tanto amor. Que ya no puedo más. 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 Te quiero tanto, 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 tanto. Que ya no puedo más. 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 Sonido. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luz que me guía, ¿dónde voy? Tú, mi motivo de vivir, camino que debo seguir. Sabes que eres tú, mi verdadero amor. Te juro que jamás yo te voy a dejar, nunca más. Te juro que este amor no se va a terminar, nunca más. Es tanto querer, es tanta pasión, te llevo muy dentro de mi corazón. Te juro. Te juro. Te juro. Te juro. Señoras y señores. Son de mi fotito musical, señor director Bujo. Señoras y señores. En esa tarde muy especial. Un sábado. Hoy sábado 30 de enero del año 2021. Te juro. 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 Un aplauso para ellos por favor Que emoción, se siente el calor Se siente el palpitar De los recién pasados Por este lado por favor Que fueran amables Por este lado Muy bien Un aplauso para ellos por favor Que se sientan la alegría Las energías positivas A los novios Se dice punto de la mañana Vamos a repartir caldo de gallina de chacra Claro, calientito para los que se queden con nosotros Por favor Es la emoción, es la emoción Ahora sí, muy bien Bueno, invitamos a las personas Que se encuentran en la parte exterior A todos los invitados Si pueden venir un poquito más adelante por favor Señoras y señores Quiero presentar en esta tarde muy especial Continuando con la ceremonia A nuestros recién casados Ella es nuestra amiga Pilar Y nuestro amigo Jacoba Que recibimos con fuertes palmas Por favor Quiero presentar también A los papitos A los papás De la novia Como el espacio es muy pequeño Simplemente si nos pueden levantar la mano Venir por ese lado Si fueras tan amable Por favor A la señora Soyla López Vargas La señora Soyla López Vargas ¿Dónde está? En ese ladito por favor Por ese lado Reina A nuestro amigo William Mendoza Rojas también Ahora a los padres Del novio A la señora Brígida Pérez Silvano Al señor Edwin ¿Dónde está la señora Brígida? Por favor ¿No está? Muy bien Nos comenta que recién Está viniendo en su motocar Ahora al señor Edwin Capuina ¿Dónde está el señor? También está viniendo Nos comenta en el mismo motocar Se ha picado la llanta en el camino Ahora a los padrinos A nuestra amiga Carmen Del Rosario Morey Ahí está Un aplauso para ella Por favor Al padrino también Al señor Ítalo García González También a quien recibimos Con fuertes palmas Por favor Quiero recibir Las palabras En esta tarde Muy especial De la mamá ¿Cómo se siente De estar En esta tarde especial Ver a sus hijos Ver un nuevo paso? Buenas tardes con todos Les doy gracias Por haber asistido A su boda de mi hija Y me siento muy feliz Que ella se haya casado Y que sea muy feliz Con su esposo Gracias Fuerte palma por favor La emoción La emoción La palabra también Del papá Del señor William Mendoza Unas palabras Para tu hija Por favor Disculpe Disculpe Buenas noches De todos Quiero agradecerles Quiero agradecerles Todas las personas Que se encuentran presente Les deseo muy Que sean muy felices A realizar su boda A unirse Espero que Que se encuentren Muy felices Gracias Un aplauso por favor Las palabras De la madrina También De la madrina Que participen En esta tarde Especial para ellos Buenas tardes con todos Primeramente Damos gracias A nuestro Padre creador Porque gracias a él Se ha hecho realidad Esta hermosa ceremonia En el cual Pilar Da un paso Más allá Que es el matrimonio El matrimonio Es de dos Cuando hay comprensión Hay todo Todo es cuestión De diálogo Todo es cuestión De diálogo Señores Para que una pareja Una relación Marche bien Es el diálogo Ante todo Y para lo cual Pilar Jacobo Les deseo Muchas felicidades Y prosperidad En el futuro Gracias Fuerte palma Por favor Para la madrina Las palabras De la señora Rosario Carmen del Rosario A continuación Ahora recibimos Las palabras Del padrino Del señor Luis Ítalo García Gracias Señores Muchas gracias Por estar presentes Aquí Y por haber asistido También a la ceremonia A la iglesia A la iglesia En asistido A la iglesia Para conocer Este matrimonio De Pilar Y Jacob Pilar Y Jacob Les deseo Muchas bendiciones Ya es del señor Y también nosotros Que somos sus padrinos Y siempre van a estar Como ustedes En lo malo Como bueno Nosotros vamos a ver Segundo es padre Que somos Y gracias a Dios Que siempre van a tener Un salgado tan bonito Muchas gracias Por favor Fuerte palma Damas y caballeros Por favor Ahora invitamos También la palabra De nuestro amigo Percy Linares Percy Linares Él es testigo De los flamantes Esposos Los recién casados Aquí recibió Con fuerte palma Por favor A nuestro amigo Percy Linares Muy bien Percy Muy bien Percy Mirando para allá Por favor Mirando las cámaras De ATV Muy buenas tardes Para mí es un honor Estar acá En esta reunión Pues En la reunión De este nuevo matrimonio Desearle Muchas bendiciones Muchas bendiciones En su vida Matrimonial Para toda la vida Que sea Que sea duradero Que sea para toda la vida Y gracias a Dios Muchas bendiciones Muchas gracias Fuerte palma Por favor Damas y caballeros Las palabras De nuestro amigo Percy Linares Ahora sí Las palabras De los recién casados Como siempre Dice el dicho Primero son las damas Las palabras De nuestra amiga Pilar Para todos los invitados Y cómo te sientes Estar pasando Esta nueva etapa De tu vida Bueno Primeramente Primeramente Buenas tardes Ante todos Y Primeramente También agradecerle A Dios Por este día Tan hermoso Y maravilloso Para mí Y mi esposo Que me siento Muy contenta Muy feliz Muy emocionada En verdad Y agradecerles A todos Cada uno de ustedes Por haber asistido En este día Tan especial Para mí De verdad Gracias a todos Y muchas felicidades Para todos Ahí usan la palabra Por favor La emoción Se siente la emoción ¿No? Ahí veo Cuántas damas Que están emocionadas El sueño De cada mujer Es casarse ¿No? La mayoría Una encuesta A nivel nacional Dice Las mujeres Su sueño es casarse Muy bien Ahora Las palabras Del esposo De nuestro amigo Jacob También Que recibió Con fuertes palmas Por favor Gracias Familiares ¿No? Amigos De mi esposa Y el mío Mi familia ¿No? Que se encuentra Aquí presente Gracias por Estar acá Acompañándonos En este momento Feliz ¿No? Gracias a Dios También Que estamos Vivos Y que Tenemos La salud Completa Para poder Festejar Este momento Gracias Gracias También Por Entrar Por Haberme Considerado También Un amigo Para ustedes Espero Que disfruten Espero Sus Deseos De los más Grandes ¿No? Para nosotros Gracias A mi esposa También Por las cosas Que De ella También aprendo Y También Yo aprendo De ella Entonces Y ella Aprende De mi ¿No? Entonces Yo quiero Que Dios Siga Bendiciendo Que Siga Esta 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 unión Para siempre ¿No? Hasta que Dios Los separe Y espero Que Lo disfruten Y gracias Por Por Acompañarnos Gracias Muy bien De repente Entre los invitados Un amigo Un amigo Un familiar Que deseara unas palabras Para los recién casados Voluntariamente De repente Un amigo Un amigo Un familiar Que deseara unas palabras Para los novios Buenas tardes Su nombre Por favor La señora Aurora Mirando para ella Será Aurora Por favor Sus palabritas Ante todo Muy buenas tardes Primeramente Agradecer a Dios Por habernos permitido Estar acá reunidos En el matrimonio De Pilar Y Jacob Me siento contenta Emocionada Por mi sobrina La quiero mucho Y quiero que Que de hoy por Por adelante Todo sea para bien Que tenga la felicidad A sus hogar A sus hogares Y que Sean muy felices En esta vida Hay altos y bajos Que tenemos que enfrentar Todos los días No es fácil Siempre hay obstáculos Pero hay que saber Vencer Y también saber salir adelante Que Dios les bendiga Grandemente Los quiero mucho Y que Disfruten Lo que viene En el acontecimiento Gracias Hacerte palmas Por favor Que lindas palabras Que lindas palabras Muy bien Ahora A continuación Invitamos A las Señoritas Que no estén Casadas Señoritas solteras Que pueden venir Acá al centro Por favor Para mandar al ramo Chicas Solteritas Ahí está No vayas a mandar A una sola A la una A las dos Y a las tres Muy bien Ahí está ¿Quién quiere agarrar? ¿Cuál de las chicas? A ver Levántame la mano A ver ¿Quién quiere ser la afortunada? Ahí está Claro Muy bien A las una A las dos Y a las tres Señores y señores Ahora sí A la una A las dos Y a las tres Un aplauso para ella Por favor Venga al escenario Por favor Señorita Qué emoción ¿Cómo te sientes De haber agarrado? Gracias Gracias Primeramente Buenas tardes Con todos Agradecer a Dios Por permitirnos Estar acá reunidos En la boda De mi amiga Y de mi amigo Bacop Amiga Te deseo De verdad Toda la felicidad Al mundo Que Dios Me los bendiga Siempre Hasta el final Desde los bajos En los buenos Siempre mirando Para adelante Y desde eso De todo corazón Muchas felicidad Muchas felicidades Un aplauso Por favor Un aplauso Qué emoción Hermosa palabra Que fortalece Realmente Muy bien La mamita Si le apoya Por favor Si, si, si Para que pueda Si no lo va Incómodo Para que Ajá Un aplauso Por favor Que se sienta La alegría La emoción De los invitados Que se sienta La alegría De estar hoy día Compartiendo En esa noche Muy especial Llegó la noche Ahora sí Claro Queremos agradecer De una manera Muy especial A todas las personas Que hicieron posible Para esta recepción Este bonito Acontecimiento A los papás A los amigos A la persona Que ponieron Su granito de arena Tanto emocional Y también A los que Lo acompañaron Al transcurso De este proceso También quiero agradecer A la señora Soyla Emma López Al señor William Mendoza A la señora Brígida Pérez Al señor Edwin Capuena También A la señora Carmen Del Rosario Morey Al señor Luis Ítalo García González Y también a Percy Y a todos Por venir A todos Por estar acá Presente En esa noche Muy especial Para los recién Casados Al centro Por favor Con mucho cuidado De los novios Y me acompaña Con las palmas Por favor Las palmas Si me acompañan Con las palmas Que se sientan La alegría La emociones En las palmas Ya se viene La rica cena Se nos vienen Las bebidas Vinculadas De todas las marcas Ellos son Los recién Casados El Esacón Y su flamante Y su flamante Pilar Que bonito Hasta la puerta Por favor Y después regresan Y se van a escapar Se estremece Se estremece Al mirarlo Al mirarlo Esos Recién casados De verdad Una emoción Tremenda Como si fuera La primera vez Y las palmas Y las palmas Por favor Con las palmas Alguien Quisiera bailar Con el novio Por favor El padrino Y la madrina Con el novio La madrina Por favor Con el novio Claro Algún familiar Alguna amiga Amigo Que desea bailar Con la novia O con el novio Pueden acercarse Por favor Con toda confianza Para que siga Esta pieza El baile Que bonito Y las palmas Que no se detenga Alguien más Por ahí Que di adiós Ay Está muy bien La fotito La fotito Mirando las cámaras Para la fotito Por favor Que no se detenga La palma Por favor El que no aplaude No escena Alguien más Por favor Que desea bailar Con el esposo Con la esposa Y los novios Que bonito Agarrando Que lindo La señorita Quiere bailar Conmigo No, no, no Conmigo No, por favor Se ha equivocado Alguien más Alguien más Alguien más Por favor Muy bien Estemos en este mundo Y las palmas Y las palmas Y las palmas Otro caballero Otra señorita Con la mamá Ahí está Ahí está Alguien más Por favor Alguien más Por ahí Pueden bailar Entre mujeres También No hay problema Entre mujeres Entre varones También Claro Eso es Eso es El baile tradicional Miran Miran A la cámara Por favor Siempre mirando A la cámara Miran A la cámara Por favor Hay personas Que están bailando Con el novio Con la novia No quieren dejar De bailar Hay que permitir También Por favor A los invitados Y qué pasó Con las palmas Qué pasó Con las palmas ¿Dónde están Las palmas? Al ritmo De la música Eso Qué bonito Hasta que tu manito Se quede Adormecido Alguien más Por favor Me acaban de llamar Que las palmas Suen hasta la esquina De la de Del sector Tres urras Por los novios Jiji 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 A ver Un grito Un grito Ay 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 Tiene que pedir Permiso Para que puedan bailar Tú tienes que decir Ahora me toca Claro ¿Algún invitado Más Por favor Un caballero Una señorita También están llegando Las chicas Esto es guerra Hoy es una noche Inolvidable Internacional Para el recuerdo Y la palma Y la palma Las palmas Ahora con el novio Y después con el animador Y la palma Las palmas Y que vivan los novios Fuerte Fuerte palmas Fuerte palmas Fuerte palmas Fuerte palmas Alguien más por favor Otro invitado Sin pisarles su pie Por favor Me gané Muchas felicidades Por favor La verdad Qué lindo Miren la cámara Para la fotito De recuerdo Por favor Nuestros camarones Están que sudan Ahorita salen Los vinos Sale el tequila El whisky Sale San Juan Cusqueña Que más hay Golden Quiere estar El distribuidor Tresura Por los novios Jiji 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 Ahí está Muy bien Qué bonito Ahí no va Ahí está Muy bien Fuerte palmas Por favor Quiero reiterar El agradecimiento A la señora Carmen Del Rosario Por los esposos Jacob Y Pilar Para que este brinde Sea de bendición Para que ellos Vigan felices ¿No? Y siempre Y siempre En lo bueno Y en lo malo Por eso Con salud Arriba Abajo Al centro Y a dejo Seque volteado Seque volteado Como hacía Fuerte palmas Por favor Ramón Y caballeros Fuerte palmas Y los novios Toman cruzadito Ahora sí Bueno Ahora nos toca Celebrar Y que lo disfruten Mucho A gozar Ahora Aunque vayas Y a los Aunque vayas mejor Deja que tu ausencia Brille tus recuerdos Ay, nunca me olvides Mi alma, yo te quiero Sentir a mi sufrimiento No te quiero Salud, salud Me voy a decir Te quiero De noche conmigo Que te quiero Morrer sampe Te quiero La cara es sian Mi alma, yo te quiero Sentir a mi sufrimiento Y de amor, yo te quiero ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Sí! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 El corazón es carayos de tiki tiki Micaela, Micaela, te contiene su alma mía Micaela, Micaela, te contiene su alma mía Yo sé lo que meخas cuando la gente camina Hay cuerpo de salvación Se arre cumple a Estados Unidos Y luego hace como, traca, 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 traca Mueve-la, mueve-la Otra vez Taca, traca, 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 traca Tabaíjito, meíjito Taca, traca, 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 tracaca Taca, traca, traca, traca Taca, traca, traca Taca, traca, 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 traca Taca, traca, traca, traca Taca, traca, 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 traca ¡Eso! ¡Eso lo baila y doce el público! ¡Bailando y gozando bailamos! Y lo mueve, lo baila, lo goza, lo mueve, lo mueve, lo mueves Con esta canción para... Con esta canción para mi amigo... Para mi amigo Anatolio Para mi amigo Jacinto Y para mi amigo El Arito Esta canción está de moda Recién ha salido en la radio Y ahora... Buenas a ti Vamos a bailar, vamos a bailar Y lo bailas Estamos en vivo Por la gente de América Televisión Arriba Los amigos del canal 19 Bienvenidos Y toma la gente que se va a bailar ¡Eso! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey! 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 ¡Ogrito! ¡Ogrito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Eso! 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 a los novios que viva la vecina SOS a Comi Pilar SOS Bien, bien, bien Me dice que lo que es ¡Ah! 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 Por favor, una segunda A ver, se ve ¡Peliz cumple Jacky! Aparte de los escuelos A ver Y dice, a ver, ahí parece que hay una cumpleaños, ya que veas, parece que hay una cumpleaños. Que no hay cumpleaños, ya que te atreverá a Yanqui, pero ahí, ya la echás de la cara, que no es cara. Que no hay cumpleaños, ya que le paran dos, mi esposa, y yo. A ver, que no hay Danchi, la gente que tiene, a ver, un pequeño. Que no hay Margo, hasta abandito, de la estación de abajo, nada que sí. ¡Ajá! Se me venía desde la vida Y ahora es La obra loca La obra loca La obra loca Señoras y señores mitos y propogados Ojo o el ojo Ojo o el ojo Ojo o el ojo ¡Ajá! 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 Señoras y señores, al mar a la gente Mitos, a los producciones Listo, si preparados para el inicio Está hora de la noche ¡Ajá, maestro! Y ahora sí Vamos todo mundo, esa gente, esa gente que se va a decir esta noche Arriba, arriba la gente más alegre ¡Ajá! 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 ¿Dónde están por favor los amigos? Ahí está el lado de los espacios Y los lobos Y la vida ni Y la vida ni como dice Santano, Santano Los lobos, arriba Y estamos amigos, señores y señores Transmisión oficial en nuestra cuenta de YouTube La gente de Río Selva Los originales en tu cuerpo ¡Vamos! 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 Con la mano arriba, ahí Con la mano arriba Eso ¡Ey! Con la mano para arriba, estuvo el vino La manito, la manito, la manito para arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Solva! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Solva! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Eso! ¡Avenzame! Un poquito más aquí, por favor, para el espacio ¡Un solano más! ¡De volviendo más, por favor! ¡Ahí está! ¡La reina del Totó! ¡Eso! ¡Ven el Totó! ¡Ven el Totó! ¡Ven el Totó! ¡Bornad con siempre! ¡Ven el Totó! ¡Pen si pensamos! Esta noche esboro ¡Dios no! ¡La mujer es una bulla! Dónde están los hombres? ¡Ahí están! ¡Bornad los comunistas! ¡Bornad los Comerics de todos! Y desde el día de hu objetos ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡No hay solteros, no hay solteros! ¡Ahora! ¡Mira, mira cómo se pone gordito! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora a estar ahí un poquito más por acá, como vos! ¡Vá con las cámaras! ¡Ahí, allá, allá! ¡Ahora! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahora! ¡Vidió salva, presenta! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Moltén! Se caló, se caló, se caló, se caló. ¡Gracias! La vaticita, presidida de Fugidos La trotinera de corazón de las Alas Tani ¡Ale, ale, 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 ale ¡Hasta las invitadas! Sin duda, sin duda ¡Bom, bien! ¡Bom, bien! ¡Ey, ey! ¡Mira, mira, mira, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Me aguanto! ¡Bom, bien! ¡Parares! Sin duda Si el COVID. Dere, unaonta. Un cuero ¡Sil! Demasio ¡Ya, ya, ya, ya! ¡시면! ¡Vamos, pífotas! ¡Y ahora, la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Suéle, suele a la vueltita Aé! ¡Hasta la mano! ¡Hasta la mano! ¡Parares! Ahora se ha metido la cantante internacional mayo Recibiendo la explosión ¿Dónde se ha metido? ¡Amar, de que te mueves! ¡Jajaja! ¡Adiós, Selma, Futarma, Perú! ¡Loburaya, Sanchutú, Futarma! ¡Buenos, dale! ¡Quién es mi vida, futuras! ¡Buenos, solas! ¡Buenos, solas! ¡Vamos, dale! ¡Ahí está! ¡Sancho, salsa! ¡Miramos hacia la camarita, a ver! ¡Miramos hacia la camarita! ¡Farere, but朝, Feb! ¡Farere, but朝, Feb, basura! ¡D気�, ju滿a! ¡Farere, bea! ¡Los vemos cuando sos! ¡Puedo hace la camarita, a ver! ¡Farere, bea! Para más de un show, por eso, que ganó, pero ya se la tiene ganas. ¡Chabanas, qué mundo! ¡Amiga, amiga, amigo! ¡Amiga, amiga, los lobos, amiga, salgando! ¡Canta en el escenario! ¡Pipo Dance! ¡Muy bien, los pibos! ¡Ambos pibos, a verla! ¡Dale, dale! ¡Gana! ¡Los bumbos! ¡Eso, espacio! ¡No le pude, no le pude! ¡Se levanten la mano a él! ¡Eso, eso, vamos! ¡Levantamos un bumbito y los lobos también! ¡Ay, los ombitos, los ombitos! ¡Los ombitos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Las mujeres tías caras! ¡Por qué están embarazadas! ¡Ay, ay, ay! ¡La que no levanta su mano porque está embarazada! ¡Ahora, de la mano arriba! ¡Vale! ¡La que no levanta su mano está embarazada! ¡Ahora! Los hombres tías caras con la mano arriba. ¡Le apagado San Santiago! ¡Ahora! ¡Vale, dale! ¡Ahora! ¡Ahora! Salimos la gente a Don Miguel, la gente a Don Serra. ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba los solteros! ¡Arriba, arriba! ¡A la mano arriba! ¡Ahora presentamos! Esa es la expresión de esta hermosísima bola. ¡A la corpón, final! ¡Vamos a final y final, ahora! ¡Eso! ¡Vamos, igualito y igualito! ¡Eso, Joss! ¡Para que yo le digo a todos los solteros! ¡A la corpón, la corpón, la corpón! ¡A la corpón, la corpón! ¡A la corpón, la corpón! ¡A la corpón, la corpón! ¡Porque los solteros! ¡A la caja! ¡Arriba, arriba! ¡A la corpón, la corpón! ¡A la corpón, la corpón! ¡Al lado! ¡Joss! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pásas al gran final! ¡Dame la manteca de dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, dame un aplauso, por favor ¡Dale, dame un aplauso! ¡Pasamos con las puertas! ¡Oye! ¡Sale, sale! ¡Aisa! ¡No rígate! ¡No rígate! ¡No rígate! ¡Ala! ¡Ala! ¡Ala se va a caer antes! ¡Ama, Pico! ¡Auñate! ¡Monte! ¡Adiós! 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 ¡Como dice, ahí, ahora! ¡Adiós! ¡Deciados! ¡Adiós! 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 ¡Arí, y alí! ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos chicos, vamos, ahora Eso, la maldita, la maldita, la maldita, la maldita, la maldita Ahora Venga, son los canes polares Dale, pico Dale, pico Dale, pico Dale, pico Dale, pico Dale, pico ¡Gracias! 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 ¡Ale, Ale! ¡Gracias! ¡Ale, Aye! Buenas noches amigos, ahí va El segundo número 15 A 2 soles cada uno 30 soles ya le dejo ¡Vale, vale, vale! Ahora Para Marina Es el nombre de Toña Ana Y la Sánchez Vamos gente, vengan a vacilarnos esta noche ¡Vale, vale, vale! La gente quiere chicha Quiere chicha en rock ¡Vale, vamos a go! Eso, 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 eso ¡Vale, señora, cintura cabana! ¡Eso, eso, vamos! Quiere chicha en rock Y esto está violenta ¡Vale, vale! 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 Y además, en casa, en el abuelo de Serrida, Pico Daz. Vamos a ver, vamos a ver. Y yo se le va a presentar en la gestión de Paso y Pilar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Cinema no hay pregúntale por favor! ¡Tanto te mueves corazón! ¡Cinema no hay pregúntale por favor! ¡Tanto te mueves corazón! ¡Para la gente de Canarias 19! Esta tisera Selena Sanaybe Una gran producción y más asesina ¡Hola! ¡Pipo! 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 ¡Pasa la gran final! ¡Para todas las bailarinas! ¿Se cansaron o no se cansaron? ¡Los que no se cansaron levanten la mano verde! ¡Vamos adelante! ¡Como nadie no se pecó! ¡Si larez con Ländern! ¡Baila a la bandera! ¡Baila a la bandera! ¡ized! ¡Baila a las banderas! ¡Mamá tocarlo! la gente lo sabe y usted va a hacer lo máximo ahora las cosas las cosas que las que han tenido ahora desde este año ahora se va y las lápulas de la sierra se vacía y las lápulas de la sierra se vacía y las lápulas de la sierra se sale su clarito y las lápulas de la sierra 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 No te haría mucho más que a estos postitos ¡Vamos, mi amigo! ¿Qué hora? ¿Qué hora te va a dar a secar tu pascadillo? ¡Échale agua! ¡Échale agua! ¡Échale agua! ¡Échale agua! ¡Si no hay agua, échate su lugar! ¡Ahora, ahora! ¡Échale paciote! ¡Échale paciote! ¡Se pierde, se pierde, se pierde! ¡Eh, eh, eh! ¡Se pierde! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Se ha cenado! ¡El novio, el novio! ¡El novio! ¡El novio! ¡El novio, el novio, el novio! ¡El novio, el novio! La cantante, la cantante, la voz de mi hija, que se siente. ¡Ya lo sabes! ¡Ya lo sabes! ¡Ya lo sabes! ¡Ya lo sabes! Es verdadero seis, presentamos una nueva canción, en última de la cuarentena, y presenta el Máez en la Plaza de la Máez. ¡íspeño! ¡Sacamos el llame! ¡Dale, dale! Va cerrando tus anteriores Las patas así ya destruyendo Ahí ya termina ya Seguimos así, volantes Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias a la gente que nos conoce Gracias, gracias Gracias, gracias por favor Un merecimiento de los esposos Ustedes suban para los Jiki 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 Un merecimiento y gracias A los amigos que son tencias Claritos, aquí están en los escopadas A los amigos del Vigo Selva Asesina Fiesta Show En amor de Maggi, señoras y señores ¿Puedo hacer Maggi? Señoras y señores ¡Volvamos a la segunda zona! 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 ¡Vamos! 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 No me decías que me amabas que yo era toda tu vida pero mi diventa que tu caras de ti un máximo de amor verona importa que yo te olvidaré ¡Vamos! 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 T whisper 8 ¡Vamos! T wink ¡Vamos! Tоля T guerra Gracias. Gracias.